¡Hola! Soy Daniela y en esta ocasión voy a interpretar la canción de Michelle Cordero, Vete. Es una canción muy bonita. Espero que sea de sogar. Ya no quiero verte nunca más, prefiero llorarte y olvidar que seguir viviendo en infelicidad. De nada me sirve continuar, si te he dado todo y pagas mal. De verdad me duele, pero pasará. Ya te he aguantado demasiado, no quiero estar más a tu lado. Y vete, no quiero volver a verte. No me causarás más daño nuevamente. Sabré sacarte de mi mente. Y vete, no quiero volver a verte. No me causarás más daño nuevamente. Sabré sacarte de mi mente. Sabré borrarte para siempre. Todo está perdido entre tú y yo. Volver a intentarlo es un error. Y para ser sincera no, quiero tu amor. Sin tus besos me siento mejor. Cuando te quería y decía no, poco a poco sanará mi corazón. Ya te he aguantado demasiado, no quiero estar más a tu lado. Y vete, no quiero volver a verte. No me causarás más daño nuevamente. Sabré sacarte de mi mente. Y vete, no quiero volver a verte. No me causarás más daño nuevamente. Sabré sacarte de mi mente. Sabré borrarte para siempre. Vete, no quiero volver a verte. No me causarás más daño nuevamente. Sabré sacarte de mi mente. Y vete, no quiero volver a verte. No me causarás más daño nuevamente. Sabré sacarte de mi mente. Sabré borrarte para siempre. Para siempre. Gracias.